El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguró la tercera etapa del distribuidor vial Mario Colinto al Tecas y destacó que invertir en infraestructura y movilidad vial traerá mayor desarrollo a la entidad. Dio a conocer que están en proceso 219 obras viales con una inversión superior a los 3.350 millones de pesos. Ese es parte del compromiso que tenemos y que, por supuesto, el día de hoy ratificamos con la inauguración de este distribuidor vial Mario Colinto estamos seguros de que va a ser de gran beneficio para toda la población de Tlainepantla, afirmó. Alfredo del Mazo indicó que las obras que se realizan para mejorar la conectividad de la entidad, representan también un ahorro de tiempo para las familias, en traslados. Todas las inversiones que podamos hacer para mejorar la conectividad en nuestro estado, para mejorar la movilidad en nuestro estado, son inversiones que primero que nada representan un ahorro de tiempo para las familias, refirió. El gobernador informó además que el distribuidor vial Mario Colinto al Teca se construyó con recursos federales, por lo que agradeció al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, por cumplir con este compromiso que tenía en Tlainepantla. Detalló que esta obra permitirá mejorar la movilidad de esta región de la entidad, pero principalmente beneficiará a Tlainepantla, municipio que se caracteriza por tener una actividad sólida en materia económica, industrial y de servicios. Estamos seguros que es una obra que le va a servir mucho a los vecinos del municipio de Tlainepantla, pero también a toda la gente de esta zona del Valle de México que diariamente transita por esta zona de mucha afluencia, tanto en la parte del Estado de México, como en la parte de la Ciudad de México, expresó. El distribuidor vial Mario Colinto al Teca se permitirá reducir los tiempos de traslado, se tiene contemplado un aforo vehicular diario de más de 38.000 unidades, y beneficia alrededor de 100.000 habitantes de esta zona de Tlainepantla. Además, mejora los accesos para el Instituto Tecnológico de Tlainepantla, el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como del tren suburbano. Esta obra beneficia a los municipios de Tlainepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Tultitlán y Nicolás Romero, región donde viven más de 2 millones de habitantes, quienes ahora tendrán una vía que los conecte de manera más rápida a la zona industrial de Vallejo en la Ciudad de México, con información de Domex.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.